Por parte de Macondo, de Toñito Macondo en este aniversario que queremos agradecerle que nos haya invitado Solitamos la presencia de Beto Isele Ahí está Beto Isele, acá está, vamos a entregarle su reconocimiento Beto Isele, ahí está de parte de Toñito Macondo Muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias Desde Cholula, Puebla, un saludo especial a ellos Déjame usted su beso, por favor, o sea, sí, nomás besa a la chava Saluda especial, gracias compadre Pásale una a la sagrada, ¿dónde está la rumba? Ah, para acá, bueno, dice para borrachitos locos, a ver Ya puede pasar por su reconocimiento, el hijo del barri Puede pasar, Acapulco y su costeñita El dulcerito menor también puede pasar por su reconocimiento Rosario Robles, Julio, Fieles de la Salsa Entonces, Sación 425, Apatlaco, puede pasar ya El pelón del barrio G Locos G Locos, el Chato de la Ramos Villán también puede pasar Para el Ubeck de la banda Pensamientos, también ya que hace su reconocimiento El famoso Toga, puede pasar ya La Miguela y sus edecanes, famosa Ya por tradición de hace muchos años El Culpa, el Kupa, puede pasar ya Ahí está, bueno pues para ellos Una salsa que se llama El Malo para el Chunga Y sus dos pequeñas, Jackie y Dani Y también para mandar un saludo especial Con todo el cariño del mundo Para Ricardo, Escorpión y su compadre el fantasma De la salsa que está presente hoy en esta ocasión Un saludo para la hermosa Marlene Del Ionicacio con la rola Solo quiero verte una vez más O escucharte una vez más Ahorita vamos a Para producciones y video filmaciones Benji Que le mandamos un saludo al Benji Directamente del barrio Bravo de Tepito Ahí está Dice, salud para el sonido Casablanca de Mario García Desde Los Reyes La Paz Compadre, no me tapes el bafle por favor Porque si no, no escuchamos Vamos a bailar con sabor a este tema Por ahí Toribio Y queremos dedicar La Salsa del Malo Para la gente Que viene a disfrutar de lo bueno y lo rico Para los amigos de Sensación Cartagena Que le mandamos un saludo Y bueno, pues ya saben que está grabando Mi carnal El Geo Vamos a bailar La Salsa del Malo A la le 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 A la le 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 Aquí los damos La Salsa del Malo Vamos a bailar La Salsa del Malo Saludo para Dani Para Daniel Ivanecita Rumbera De Santa Úrsula Cuapa Vamos a bailar Dice así El hombre que conoció La maldad soy yo Porque vivo en la maldad Y el de la maldad soy yo Van a paraónicos El UCE y el ZUCA Van a ellos El Patillas Para Daniel Topilejo Para tus cercados El tema de Despacito Saludo para Estrella de Mal Como dice La Salsa del Malo Ahí va Para toda la banda sabrosa chicos Aventura Angelitos del Pacífico Pagos Gasper Qué chulada, qué chulada Para el Jalaquín El Insaciable Que le gusta ponerle el sabor El más sabroso Que vivo en la maldad Barricano Escorpión Y el Fantasma Que le gusta mucho La hermosa Rose Hermosa Y el Junior De Nes de Vizquigual y Delbo Y el de la maldad soy yo Venga para los borrachitos Los borrachitos locos Y dice Escúchala Siempre viene Salma Chavocho Guantes Angelitos de Pacífico Uvas Bajos Gasper El Calaquín Y el Insaciable de la Salsa Siempre con el Miguel El más sabroso Para los duros de Embrega San Pedro Martín Salud especial para los huesos Balaqueo Para Gerol Peña Venga Salud para toda la sesión Inquieta Y J.B. La Salsa de Malos Ahora Los chamacos de Satanás Bando Serea Para Perrugos Campanía Alex Erika Amarillo El Morro Quique Vaca La banda de Puebla Mamita rica te digo Que el hombre que conoció La maldad Soy yo Para toda la flexi manía Y los chicos de aventura Siempre con el Miguel El más sabroso Sonido Sonido Bien 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 Y el de la maldad soy yo Ahora Vamos Oye que sabrosura Aquí en los sabros Un pulpo México La banda soy yo La clave y el bombo Oye no La banda Disco movie Venezuela ¿Cómo dice? Vamos a bailar Dice así Esta noche Desde Cuba Cuba chiquita Almoloya del Río El Toro Martínez Vaquito Ley Y el Mocho Rubero El de la maldad soy yo Saludos a los chicos Alfa Indiria La despampanante Huesos sabrosos De la cumbia Y los chicos Alfa Una rumba Homenaje a la dimensión La banda soy yo Un bolero Una guaracha Un guaguanco La banda soy yo En la rumba Yo me cuelo Con la clave y el bombo La banda soy yo Echa pa'lante Hasta por la millocaña La mirena Y sus cercanes Venga para los chicos Alfa Y toda la guasomanía Oye que sabor Hoy Vale Luis Son lideros por Ebe Su ganar es que es aquí Los chicos de Aventura Donelada El más sabroso El más sabroso Saludos para Adri El pequeño girl Sexy sapo con ganas Llega la hora de nuestra despedida Nuestro nombre seguirá comida El de los cagados El caraquín El famoso insaciable de la salsa Siempre con el Miguel Hoy presente Para Memilelo Sander Vicky Lupita Lili Aisli Para Joana de Santo Domingo Coyoacán Con el tema de la cuna Cholula Hoy lo ponemos Apoyamos desde Toluca El Canelo y Mario Mario, Glorio, Nicacio, Furdi Jackie Esa noche Queremos bienvenida El más sabroso Pelón, erizo Baraponi, pastillas Bebe, pechugas Esa noche pura Roca loca San Pedro Marti Ahí va Como dice Ahí va El más sabroso Escúchala Que no, 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 no Pasarse a besar Los míos Así, mamá Baraponi, gel De la colonia popular Eso es todo La maldad soy yo Mamá Ahora Son de la candela Si no vas a cocinar La maldad soy yo Ahí echa pa'lante Oye, qué sabrosura La maldad soy yo Y dice Se va El más sabroso Samurai Amigos nuestros Creo que sí Salud los tarros Aniversario De Toñito Macondo